Mira, mira como giro, y gira la noria. Gracias por la cola. Vámonos. Llego aquí de repente y ya está, Koronika que te crió. Koronika no, Polita. Koronika, anda que estoy bien. A estos lo pillas en dos días. ¿Quién te ha dejado en la cinta transportadora? Uy, esa pregunta tiene trampa, ¿eh? Esa pregunta tiene trampa, Marcos. Se estaba mareando. ¡Hostia! ¿Esto qué coño? Ahora hay que echarlos en la portería. Hay que encestar huevos. Mira mi huevo. A estos lo pillas en dos días, dice Pedro. Sí, sí. De aquí a nada. Bill y pico Korona, ya lo verá. ¿Qué va? Pues no voy a tardar yo. ¡Bua! Voy a tardar un huevo. Perdón, Héctor. Sorry. Ahí, ahí. Amarillo, cabrón, dame ese huevo. Vale, me sirve. Te hago así y lo encestamos. ¡Ah, que se pueden meter dentro de la portería! No sabía yo eso, ¿eh? ¡Ay, perdón, 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 Marcos! Estaba intentando agarrar al carapinga este. ¡Ahí, ahí! ¡Mucha gente, mucha gente! ¡Ahí, ahí! ¡Oh! ¡Qué canastón, eh! Impresionante. Ven, anda, ven. ¡Ahí va, qué hijo de puta! ¡Se me escapa! ¡No! No hagas esas cosas. ¡Ay! ¡Qué hostia! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con ese huevo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Suelta, suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suelta, suelta, suéltame de las patitas! ¡Suelta! ¡Gelicópter, helicópter! ¡Para comer, para comer! ¡No! ¡Que se me escapa el rojo! ¡Cuidado! ¡Que se me escapa el amarillo! ¡Hijo de puta, eh! Ven, ven, amarillito. Bueno, sí, ya está. ¡Vamos, angelitos! ¿Qué pasó, señor? Bienvenido por las tardes. Aquí al stream. El stream. ¡Gelicópter, helicópter! Parra, cooper, parra, cooper, parra, cooper. ¿Estamos infectados? Creo que no, no. De momento. Vale, yo voy a intentar agarrar algún azul que esté sanito. Mira, Marco, siempre empieza infectado el pobre. ¡Ah, socorro! ¡Oh, oh, este la ha cogido conmigo, eh! ¡Aparta, aparta! ¡Aparta, perraco! ¡Adiós! ¡Joder! ¡Cómo me persigue este pavo, eh! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy cagando, hostias! ¡Aquí tengo un cocodrilo, sacamuelas! ¡Ven, cocodrilín, cocodrilón! ¡Nanero, nanín, nanín, nanín! ¡Ojo! ¡Madre mía! Casi me lo como. ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Qué perraco! ¿Dónde está el cocodrín, cocodrilón? ¡Ven, cocodrín! ¡Van a ganar, eh! ¡Van a ganar los perracos! ¡Oh! ¡No! ¡Patal esta vez! Bueno, no todas se pueden ganar. ¡Buena partida! ¡Wenaka partida! ¡Sí, señor! Han ganado de chorra, eh. Hacerme caso. Vamos ahí. Me falta llegar a una ronda final más y ya estaría. Y ya tengo el evento... Me agarraron dos, ya. Estaban agarrando bien, eh, los cabrones. ¡Ay, la colita! ¡Oh! Si Héctor tiene colita, a quitársela. Hay que hacerle carrito. ¡Carrito, carrito! Me iba a decir que me iba a viciar el Fall Guys, eh. ¡Clipas, Pedrito! Vamos a ver. Vale. Vale, pues Héctor no tiene colita. Espera por los azules. ¡Ahí va! ¡Qué hostia! ¡Hala, hala! ¿Pero qué está ocurriendo? Mira a este, que se cree que no le veo. ¡Sí te veo flipao! ¡Vení, vení, baja! Me ha empujado para atrás. ¿Y ahora me empujas para adelante? No. ¡Joder! El amigo. ¡Aaah! ¡Fatal, eh! Vamos, 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 vamos. Que no se diga. ¡Ay, que tengo aquí un verde! ¡Que te quiero verde! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero qué está ocurriendo! Gracias. ¡No! Me la ha quitado el perraco, eh. Vale, tú ya no tienes cola. Antes sí tenías, pero ahora no. ¡Ahí está, ahí está! ¡Fuera, fuera! ¡Apartaos! ¡Oh, no! ¡Api, lo enganchale, bien enganchado! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Huye, huye! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que tenemos cola! ¡Vámonos! ¿Cómo suena eso, eh? Tenemos cola, venga, vámonos. ¡Que tenemos cola! ¡Tenemos colita! ¡Ay, se han eliminado los rojos que eran tres! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Me llevo esta! ¡Oh, fuck! Espérate, esto lo voy a meter dentro directamente. El huevo amarillo lo meto dentro así de una. Ese por ahí, ese por ahí, ese por ahí, voy a ir a por los amarillos. A mí me gusta ir a asediarles. Y les voy a asediar. Los rojos los voy a respetar un poco. De momento. Luego se ponen muy tontos. ¡Ojo, ojo! El rojito este, eh. Dame el huevito, amigo. ¡No! 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 ¡A ver, a ver! ¡Paso, paso! Dejadme este huevito a mí. ¡Sorte puta! ¡Apartaos! Ahí estamos. Voy con un huevito de oro. ¡Ups! ¡Ahí va! ¿Hay alguien aquí dentro? Ah, sí, hay uno aquí tocando las pelotillas. ¡Ups! Ven, ven, vení, vení, bajá. Vení, perraco. ¡Oh! Bueno, victoria moral. ¡Ah, tiempo extra! Pues qué bien. Porque hay un empate doble. Cierto es. ¡Ahí estamos! Me concentro mucho, eh. Pero es que hay veces que lo necesito. Me concentro, pero hay veces que lo necesito. Plim, 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 plim. ¡Adiós! ¡Venga, va! Se viene la final. ¡Oh, no! Me das un minutillo para preparar el stream. Te doy los que tú quieras. Los que tú necesites. Métete en mi disc. Voy. Dame, dame one second. Acabemos esta y me meto por allí. Voy para allí ahora mismo, eh. ¡Madre mía, el bicho! Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Que entra, que entra, que entra, que entra, que entra. ¡Vamos, vamos! ¡Oh, que me caí! ¡Oh, me caí! ¡Oh, que vuelves a aparecer aquí! Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Hostia! Tremendo cabezazo, eh. ¡No! ¡Se me ha colado! ¡Suelta! ¡Suelta eso! ¡Oh! Tremenda paliza, eh. Pero vamos, que creo que no he metido ni un gol. Soy malísimo en este minijuego, tío. ¡Ahí estamos! Vale. ¡Otro más! ¡Ahí está para adentro! Van a meter un allí. Bueno. ¡Uf! A ver si se quita el puño. Ahí está, remate de cabeza. ¿Cómo viciáis a este juego, perros? La verdad que me ha viciado un montón, Ángelo, señor. Me ha viciado mucho. Además, que me pillé el pase y todo. Ahí está, ya tengo la esta. Necesito un minuto para peinarse. Dos goles en contra, not bad. Dos en propia. Tú juegas más hardcore todavía, eh, Marcos. ¡Otra coronita! Ahí la llevas. Y que me dan... Cara de Fall Guy. Raro. De momento la vamos a aceptar. Me falta una para el cocodrilo. No, qué polla. Me falta una. Me faltan cinco. Dame un segundo que me peino. Peínate tranquilo, Héctor. Peínate con toda la calma del mundo. Sería el sábado vuelvo, así que lo de la gráfica el lunes mismo. Perfecto, cabeza. Perfecto, señor. Yo encantado. Un poco más. Hay que hacerle changes. Oh, el cabeza, eh. El cabecita loca, vuelve. El sábado vuelvo. Ojo, cuidado, eh. Ojo ahí. Leyendo mi chat y el tuyo ya. Joder. Esto era dos bandas, eh. ¿Qué te parece? Vamos. Me voy a quedar aquí de momento. A robar. A robar, a robar carteras. Mira cómo le robo a este. ¡Ujo! Muy bien. Ojo ahí. Vámonos, vámonos. Niña. Voy a intentar hacer esta movida. Ojo, cuidado. ¡Ojo, Silva, Luis! Bienvenido, papasito. ¡Oh! Que me voy a la cona. Dame un abrazo. No, tío. Vas a venir a por mí. No seas pesado, tío. ¿Y hago así? Y hago... ¡Ay, ay, 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 que me la roban, que me la roban! ¡No! Amigo. ¡Ay, hijo de satanás! Devuélveme mi colita, perro. Voy persiguiendo a uno que no se ha dado ni cuenta de qué pasaba yo por aquí. ¡Ay, que me persigue el de mi equipo también! Mira, Pedro. ¡Ay, que te robo! ¡Ay, que te robo! Vas pasando por ahí y de repente le ves ahí paradito, tranquilamente. Mira esta, chicos. Quiero intentar hacer esto. ¡Hop! Pero es que no me quedo arriba. Espera, ¿te qué me van a intentar robar la colita? Tiene pinta, sí. ¿Qué, amigo? Al coro de la... ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 casi me roban la coli! Esto es la tóxica Dice el cabeza La tóxica A ver, espérate Una dosis ¡No! A ver, venga, de nuevo, de nuevo Ahora Ahí, ahí Huyendo de los cabrones ¡Ahí estamos! He quedado, me he conseguido quedar, ¿eh? ¿Estás quedado arriba? A mí no He conseguido quedar en el martillo Eso es muy hardcore ya para mí Pero antes no te podían agarrar Pero ahora sí Es que antes era imposible que te agarraran ahí Era como que te quedabas como saltando milimétricamente Y no te podían agarrar Pero ahora sí Ahora si saltan y se lanzan Contra ti te la roban Yo creo que saltando y agarrando también te la roban Yo me he subido también en el palo, dice Marcos ¡Joder! ¡Ojo, cuidado, eh! Solo faltas tú, Reglu, eh Yo estaba dando vueltas Ahora vengo, vale, cabeza Voy a bajar un poquito la musiquita ¡Cabeza! ¡Cabecita loca! ¡Cabeza loca! ¡Ojo, cuidado! Agarrar el pingüino, eh ¡Ay, el pingüino, eh! Vosotros toda la noche, chicos ¡Jajajaja! El pingüino ¡Ay! Agarrarse el gansito Pues hoy estamos a tope, Silva Luis, papacitos Y luego por lo que sea se queda algún Que luego más tarde yo creo que Reglu también se va a recoger Sí Fuertemente, Silva Yo en una horita o por ahí me voy a la verga, Lupe Vale, vamos a cubrir a Pedro Que va a llevar a un pingüino Vaya por Dios A ver, a ver, este pingüino tiene que ser nuestro Vale, ahí Llévatelo, llévatelo Ojo, cuidado La robadiña Ahí, ahí La esquivadiña también La esquivadiña Esquiva, esquiva las balas Esquiva las balas Esquiva las balas Yo te estoy cubriendo, Héctor Ostras, pero además lo estáis haciendo estupendamente Voy siguiendo tus pasos aunque tú no quieras Lo estáis haciendo genial Porque todavía no me han robado al pingüino Espera, cuidado Ay, pringaos Ojo Hay mucha gente aquí, Héctor Oh, mamá Me robaron Uy, es que te agarro yo Vale, cuidado Ahí Vale Ojo, vuelvo para atrás, Pedro Les hago la 13-26 ¿Pedro? Vuelvo otra vez para atrás, Pedro ¿Pedro? ¡Ah, eres tu reclux! Anda Pedro Pensaba que era Pedro Me he cambiado el nombre y no me he dado cuenta Es que se me escapa el pingüino ¡Ay, pingüineto! ¡Agárralo, agárralo, reclux! Lo tengo agarraísimo Antes de que te agarre en sí Agárrame de las vergas Ahora te cubro yo, Pedro Vale, cúbreme, Eustaquio ¡Ay, Pedro! ¡Eh, eh, eh, Pedro! Ese sí es el Pedro original ¡Suelta eso! Ahora me va a cubrir Marcos, mira ¡Suelta eso! ¡Ay, no! ¿Dónde vas tú? ¡Eh, eh, eh! Pedro, Pedro Te has caído solo Espérate un segundo Que voy a intentar ¡Ahí, ahí! Madre mía, Pedro ¡Ahí! ¿Te das cuenta de todo lo que se me diga? Buen team, eh Mira, estos ya se quedan hasta parados Ya no quieren Ya no lo quieren ni intentar Ya no quieren ni recogerlo ¡Uuuh! 130 puntos ¡Buah! Que recorren esta movida Yo creo que sí Por lo menos mi récord personal No creo que no se hubiera tan bestiamente inflado ¿Sabes? Si es que cuando un equipo es bueno Bueno, coño Madre mía Es terrible ¡Ay, Dios mío! ¡Zurbito! ¡What's up! A ver Yo con Dorado me hice más de 300 Ya, ya, pero Pedro Con Dorado O sea, con pingüinos normales ¿Tú crees que es normal Que hayamos hecho 200 200 230 puntos Algo así que hemos hecho Una barbarité, eh Hola, vídeo, papasito Bienvenido Barbarité Bienvenido, papasito Estamos jugando también con Reclú Que está también en stream, chicos ¡Holi! Estamos jugando también con Pedro Pero Pedro no está en stream Y Marcos Que Marcos no hace ni stream ¡Uuuh! ¡Oh, oh! ¡Papasito, Jesús! ¡Uy, Pedro! ¡Qué salvadiña, papasito! La salvadiña, macho Mía, papasito Vale, Reclú Vamos tú y con esa ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uuuh! Vale, Pedro ¡Jua! ¡Qué buena! Hostia, ¿y ese balón qué pasa? ¿Que vale más puntos o algo? Este vale lo mismo El que vale más puntos es un huevo dorado Toma ya Ah, dos goles Vale, cuidado Ahí está Va a salir otro, ¿eh? ¡Ay, Pedro! ¡Ups! Vale, cuidado Ahí está, gol Vale, ¡Uy! ¿Podéis ir a por alguno por eso? ¡Ojo, qué buena, eh! ¿Vale? Espera, espera, espera ¡Oh, mierda! ¡No! No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Llegamos de sobra, ¿eh? Llegamos, llegamos Sí, 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 sí Vale, bien, chicos Vale, no pasa nada Agarradles cuando vayan de cara al balón Y así les podéis robar el... Les hacemos penalti ¿Dónde vas? Vamos para allá la pelota esa ¡Uy! ¡Hostia! ¡Qué tiradón, eh! ¡Larguero! ¡Hostia, flipa! ¡Larguero, loco! Cuidado, Marcos Buenísima, Marcos Mira, Pedro Se va a meter un gol el solo Vale, cuidado ¿Quién es el mejor de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Ojo! Ahí está Horrible palizón ¡Vámonos! Así se ganan coronas También es verdad que tenemos un... Equipazo 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 Cojo cuidado, eh Anda Ya tengo la parte de abajo de Godzilla Bien Cojo cuidado, eh Hoy llegáis al límite de las... Llegar al final de la línea esa Yo creo que sí, eh Sí, sí, sí O sea, hoy vamos a ganar muchísimas partidas Ahí hay la calvascuad La calvascuad Yo estoy... Quieren 30 segundos para agarrar colita, eh También te lo digo Yo si no tengo, sí que la agarro ¿Queréis correr? Agárrame mi colita ¡Ay, la colita! Voy a esperar Pedro No, Pedro Mi colita para reír Agárrame la colita, reír Cuidado que viene Godzilla ¡Goshila, Godzilla! 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 ¡No! ¡Mira, mira! ¡Ha desistido, Marcos! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que vuelve a casa por Navidad! Sí, sí, pero espérate ¿Marcos, quieren la colita? Toma, 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 toma Espera, espera Que me la roba Godzilla ¡Que no, Godzilla! ¡Que era bromis! Espera, Marco, Marco Mira, Pedro Cómo vacila a este ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, Godzilla, ven! ¡Ven, Godzilla! ¡No corras! ¡No corras que te vas a tropezar! ¡El borde de la piscina! ¡Oh! Me han quitado la colita Para hacerme el valiente ¡Vente, vamos! ¡Ay! ¡No, gente! Este está muy pesado, eh ¡Ven, Godzilla, ven aquí! ¡Ven, Godzilla, ven! Ven, que tengo que encontrar una cosita ¡Gochila, Godzilla! ¿Dónde vas? ¡Ay! ¿Dónde vas, Godzilla? ¡No! ¡Opa! Nos ha robado Godzilla la cola, eh Cuidado, que si tenemos una colita Vamos perdiendo, eh ¡11 minutos, chicos! ¡Me la ha quitado este cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Vámonos, vámonos! Recuperé una colita Los azules se van a la verga ¡Tiempo extra! ¡No se van a la verga, chicos! ¡Adiós, pringao! ¡Cómo me mola hacerles el quiebro, chicos! O sea, es una movida Se piensan que vas a seguir corriendo por la cinta Y tú lo que haces es Te tiras y vuelves a subir por la rampa ¡Eso es! Eso, chicos O sea, os tiráis como si fuerais a caer a la cinta transportadora Y os volvéis a subir rápidamente a la misma rampa O sea, normalmente se tiran Y van corriendo para allá por la cinta A ver si os pillan Sí, van haciendo el rodeo Sí, sí, sí Ellos intentan como ir hacia la cinta Pensando que tú vas a correrle la cinta ¡Pobre Godzilla! Te metes hacia abajo y te metes para arriba Vale, a la Godzilla le he hecho yo un... Dice Marcos, pobre Godzilla Ha sido vacilado brutalmente Le hemos hecho un terrible vacile También te lo digo Cuidado Sí Yo estaba por ahí rodeando Y veía de fondo a un Godzilla Huyendo Cuidado Ay, qué bueno Pingüinito otra vez, ¿eh? Sí, sí ¡Pengüinito! ¡Pengüinito! ¡Ay, el pingüinito! Pichu Sonic, papacito Ha sido baneado terriblemente por el Nightbot ¡Ojo! Spammer emotes Spammer de emotes Tres emotes Es que se viene arriba ¡Eh, eh, que hay un pingüida! Aquí, chicos Píllalo, yo pillo a Godzilla Ay, Godzilla Ya la agarro yo Es un vacilón Godzilla, Godzilla, Godzilla ¡Oli, oli, oli! ¡Ojo, pisos! Pero, pero, ¿qué está ocurriendo? Que nos estás robando el pingüino, chicos ¡Lo tengo! ¡Es mío! Corre, corre Salta, salta Cuando agarres el pingüino, salta Sí, he saltado Y me la ha quitado al instante Vale, perfecto Ahí está Vamos a cubrir a Marcos Godzilla, estás muertísimo, amigo No, no, no ¡Pochila! Ven aquí ¡Oh! Vale, chicos Cuando agarréis un pingüino Ponedos en el ventilador En el ventilador nos lo roban, ¿eh? ¿Ah, no? Mirad a Pedro No, si os conseguís subir a un ventilador Y quedaros todo el rato rebotando Todo el rato en el ventilador Todo el rato en el ventilador, chicos No os van a robar el pingüino en la vida Vale, voy a por el azul Aquí estoy aguantando Voy por el pingüino Aquí estoy aguantando Aquí aguanto, aguanto, aguanto Aguantad, aguantad, chicos Aguanto como un champion Espera, espérate que igual yo lo he quitado Mira, mira a Marcos Marcos me saluda Sí, sí, vosotros seguís Vosotros seguís Seguís, seguís Seguís de ahí Ahí va, me la ha quitado ¡Qué cabrón! Sí, hay veces que falla esa mierda Pero bueno, en general ¡Corre Marcos, huye! Vale ¡Epa! Cuidado Cuidado con Godzilla A ver, Godzilla Agarra, agarra ¡Ay, me quedo enganchado! Díselo bien claro Que cuando lo enganche Lo ve enganchado bien enganchado Que no te puedes clasificar Que eres mi archienemigo ¡Ah! ¡Ay, Godzilla, Godzilla! ¡Ay! A estrujar la nutria ¡Ojo, señor! Bienvenido, papá ¡Ay! Cuidado, eh Esto es lo que hacía la mayoría, chicos Agarrar el pingüino tolando Dicen que agarrar a Godzilla Daba por mil de puntos Así ha pasado Le hemos absorbido todos los puntos Al pobre Godzilla 15 millones de puntos ¡Ay, el pobre Godzilla! Pues ahora mismo no hay hueco, papasito Va a entrar Silva Luis Ahora cuando se vaya Marcos Y si luego se va alguien más Señor Yuaku Y sigues por aquí Te invito, papasito Muchísimos amos, eh Y el que diga lo contrario Miente como un peglaco Señor Yuaku, guapo Gracias por pasarte, señor Vamos a ver Estamos jugando con Reklu Oli Reklu Gaming Reklu Games Reklu Games Eso es Reklu Games, chicos Darle ahí un follow Darle un follow también al señor Héctor Felipe Hombre, hombre ¿Vas a venir a agarrarme tú, Pedro? Sí, hombre Ah, perro, perro Te reviento, pavo, eh Estoy muy loco A ver Agarro a alguien ¿A quién agarro? Cuidado, Pedro, que va ¡Uy! Está enganchado, viene enganchado Casi me engancha, pero viene enganchado, eh Casi me engancha No le he visto venir, eh No le he visto de venir Díselo bien claro Que cuando lo enganche Lo da enganchado, viene enganchado Sonreír y saludar A ver, habrá que agarrar a uno Para que lo pille Marcos, ¿no? Eso estaba intentando Pero no me ha salido bien Mira Marcos, cómo le persigue A la persecución Cuidado Va, qué malo es Que pilla Amigo Amigo Yo me voy por aquí Le hago la 314 Y hasta luego, Lucas Hay que agarrar Solo queda uno, eh Sí Está Marcos intentando pillarle Vale, espérate, papasito Opa Yo me tengo que ir de ahí Me voy de esa zona Me voy de la zona A cero Vale, solo queda este A ver, a ver Ahí estamos Yo le he agarrado y Marcos la Buenísima, Reclú Le ha contagiado Buenísima, eso es lo que hay Juego en equipo, chicos Ya te digo Buena, Reclú ¿No han contagiado a nadie? Joder No han contagiado a nadie Pedro Amo, eh Yo me hago un baile así, mira ¿Cómo que un baile? Así, estoy baileteando ¿El baile de la cabeza? El baile de la cabeza Pues te hago el de la abuela De toda la vida de Dios Te hago así Terrible Mira, Reclú Mira, Reclú Un tip, tío O sea, que tienes que aprender a hacer en esta movida ¿Qué haces, Reclú? A ver Yo nada Vente conmigo A ver Voy contigo Olvídate si tienes O sea, si tenemos cola Déjasela a Silva, Luis Vale No tienes cola Vente conmigo Voy contigo Vente conmigo, mira Tú te quedas aquí Ponte los nombres Los nombres Los nombres Y te quedas aquí Pero sin que se te vea Más para adentro Más para adentro Ahí Cuando venga uno corriendo por la cinta Y le agarro la colita Sal, sal, sal Ese es un tip para robar colita, ¿vale? Hostia Eso es el tip para pasarme ya no el juego Sino la vida, ¿eh? Tú le vas aquí O sea, te ponen los nombres para verle ¿Sabes? Sí Y tú le esperas Le esperas Porque ya vendrá alguien corriendo por la cinta, chicos Mira, ¿veis el amarillo ese? Uy Jejeje 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 Que viene por aquí No pasa nada Le recibimos aquí Que viene por allá Le recibimos por allá, chicos No pasa nada, no pasa nada Le hacemos un asalto, ¿eh? Espera aquí Atraco a mano armada Mira, Pedro, cómo viene por la cinta corriendo fuerte Mira, por ahí viene otro Vale, este reclu Joli Joli Jejeje Jejeje Ah, esto es un asalto ¿Sabes? Esto es como hacer un asalto Le haces un atraco al pobre chaval Le dices Dame la colita que te reviento Jolita No seas ansias de atracar a la gente Jejeje Dame la colita, perroco Mira, 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 mira el rojo ¡Aiga, amigo! Ahí va Se me ha apagado Por él, ves por él ¡Que te robo, amigo! Y ahora haces así Te metes por aquí Te metes por acá Y ahora veréis Veréis la juja que le voy a hacer a este La jujiña Eh, eh, amigo Devuelve el micro ¡Uy! Se la ha robado el amarillo Pues a ellos se la ha robado el azul ¡Oh! Cuidado, me llevo la colita Tenemos las cuatro colitas tenemos, ¿eh? Me vengo por aquí, chicos Y mirad Mirad, ¿eh? Truquito Me tiro por aquí Vuelvo para arriba Y todos me estaban esperando en la cinta Solo es correr en círculos Y ya está Corremos en círculos No nos pueden pillar, chicos ¡Holi! Ajustando los bordes Cuidado que viene este ¡Uy, guau! Estaba mirando para atrás Cuidado Estaba mirando para atrás Precaución, amigo conductor La senda es peligrosa Una colita porque si no, claro No se clasifica nunca a nadie, ¿sabes? Ah, bueno, claro Tiempo extra y tiempo extra y tiempo extra Tiempo extra, tiempo extra, ¿sabes? Joder Os hagáis una idea Atracar a la gente abajo es súper fácil O sea, te pones en la esquina como si fueras un bandolero Eso tiene que quedar atrás, ¿vale? Y el resto le lanzan huevos Y él solamente los tiene que ir cogiendo y metiéndole la cinta Yo hago así, me salto al medio Meten en todo el medio Vosotros ir lanzándome huevitos Lanzármelos, lanzármelos Espera, espera, espera Toma 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 Toma, hombre, a ver Si me lo lanzáis todos tan rápido Igual va a ser un poco difícil Toma huevito ¿Quieres más huevitos? Toma huevito ¿Dónde vas tú, flipado? Tira, tira de aquí Tomás Espérate, que este va a robar Tranquilo, tranquilo Tú déjale que robe Sí, mira ¿Quieres amarillo? Sí Ya está Los amarillos la han cagado No se la voy a consentir Lo siento Está por encima de mí eso Ahí está No Este huevito para adentro Vale, reclú, defiende Mira los amarillos, ¿eh? Defiendo Chicos, esto es un protip para robar Pero de una manera brutal Espera, que estoy solo Salta si te lanzas ¡Socorro! O salta si te lanzas ¿Veis cómo pasan los huevos por encima? Salta si te lanzas Es que es brutal Mira los amarillos, reclú Mira el número de huevos que tienen ahora mismo Cero Bueno, ahora uno porque ha venido uno con uno Pero es que es brutal, chicos Agarra huevos, saltas, te lanzas Bueno, en este caso no más No, saltas, te lanzas Y si los lanzas Mejor todavía, ¿sabes? Suélete, suélete el huevo Que me lo quiero llevar, amigo Gracias, amigo Qué desgracia Vale, gracias, amigo Mira, mira Bex, déjame bailar ¿Veis? Los amarillos Por cenizos Lo que les ha pasado Y ahora solamente tienes que hacer de portero O sea, es decir Si viene uno Lo agarras Oiga, qué desgraciado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amarillo? Estamos 50 tíos aquí intentando robarte los huevos Róbame los huevos Te viene uno Te reviento ese huevo Vamos, fuera ese huevo A los rojos Ven aquí Ven aquí, amigo Cuando vino tu colega ahí a robarnos A que no te reías tanto Ahora llega la venganza Vale Ah, ya estamos ¿Se puede hacer? ¿Y habéis visto que el equipo amarillo se ha desconectado? Se ha desconectado Se ha desconectado El equipo amarillo se ha desconectado Bueno, pues cuando se desconectan Atacas a los rojos ¿Sabéis lo que quiero decir? Ah, pues no me he fijado en eso Se han desconectado ¿De acuerdo? O sea, solo quedaba uno del equipo amarillo Si llegamos a ir a por los rojos Nos los funamos Ah Es una estrategia Dejadlos a cero Y cuando están a cero Atacas a los rojos ¿De acuerdo? Ah, hostia Pues no me he fijado en eso Vale, vale A la próxima La verdad es que estamos jugando super trick Sí, la verdad es que sí, eh Nos estamos aprovechando un poco De esta pobre gente Que acaba de empezar Y quieren ganarse su coronita Andando con un grupo duro, eh Bueno, que yo Yo tampoco tengo muchas Que se aguanten ¿Cómo? ¿Te pillo yo? Ojo, cuidado, eh Has pillado tú, sí A ver cuánto dura la rondita Espera, Héctor Que te agarro a uno Te agarro a uno No, no, no Tranquilo Déjame Déjame intentar pillar Déjame intentar pillarlos así A pelo A ver qué es lo que pasa Mira cómo gira la noria Y yo tan loco Y siempre dando vueltas Ojo, ya he contagiado a uno Vale, cuidado, eh, chicos Voy a intentar contagiarlo No me agarréis a ninguno, por favor Vale Quiero intentar Ser feliz Cabeza, te unes Bueno, pues ya está Y sí Eran tres Eran tres, sí Rapidez, eh Hostia Qué brutalidad, eh Ya te digo Qué brutalidad policial Vale, es que saltas y te lanzas Y ahora le pillas en el aire Ah, es verdad, es verdad El truquito del trabuquito Es cierto El truquito del trabuquito, es cierto El truquito del trabuquito El truquito del trabuco Ya está El truquito del trabuquito No hay un cará, es verdad El truquito Y ya está